El juzgado unipersonal de la Corte de ICA condenó al congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Cabe recordar que Doroteo Carvajo es indicado como uno de los niños de Acción Popular. El partido ya había solicitado anteriormente que este grupo deje la bancada y suspendan su militancia mientras la Fiscalía los investiga como parte de la supuesta organización criminal encabezada por el presidente Castillo. Ahora, si bien Doroteo podrá apelar el fallo, estaría a un paso de quedar fuera del Parlamento si su sentencia es confirmada en segunda instancia. Los antecedentes del caso se remontan al año 2013, cuando el acción populista presentó una declaración jurada con datos falsos ante el Jurado Nacional de Elecciones. En el documento, Doroteo señaló que era egresado de la carrera de Sistemas e Informática de la Universidad San Ignacio de Loyola. Sin embargo, la Casa de Estudios precisó en julio del 2014 que el legislador solo estuvo matriculado. Ante ello, en diciembre de ese año, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció al parlamentario ante la Fiscalía por presuntamente haber mentido en su declaración jurada. El fallo establece que Doroteo estará en periodo de prueba por dos años con reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento. El legislador además deberá pagar mil soles por concepto de reparación civil.